Diosa de mi cielo, luz de la aurora, bella encantadora y no mora, ojos tan divinos, lucero del alma, siempre recordarás de ser el viejo, poetiña beba y sarongesaba, para que un mimbisare pucada en mi, eres tan divina, niña muy amada, jamás olvidarás el viejo de mí. Música Doble y sencilla, de flores solientes, tan resplandeciente como el llago es, noviecita buena, quisiera yo verte, que sea un instante hija tu poder, tal vez algún día, haré con la suerte, a tu familia me dejé, llego mi Hawái, llego Torte, Diosa de mi cielo, ama no vuelve. Música 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 Pisa se la hace deseo, Música 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 Te gusta ahora, ya ya potajina, cuy gusto, y te va a morar, y cuyo ayú, Música 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 Hay paja y tepeja, ella está cojañando, la se tristeza o el escoba, no pa' no hay. Si se ve a ojo de mi beja, ya no veí más, pero posee mi beja más, dale como hay. Música Se suelte el teguinte con la vida, ayúba el cuen de potre y pocú. Música 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 Abeni loma, bote, curupe, rojeno y mi, baroja, el juez de hui. Semba era puro y potaite hui, jetaite ara, sufri barcú. Música A nadie ahí va, cuero perde, se santo mime, ayer ure. A pú y minte, un pendele, o pase que caje no iba el poe. Música Música A o pa' cuevo, se pura jeipe, a el yeuta, me lo pepuevo. Música Y ande yo y jure, a dios le ruego, a bú y minte, pelle y coja, mua. A tu paseo ta, ñan de guía, toco vas a pe, ñan de camino. O marca jaiza, ñan de destino, ñan de la ego, yo peguena. Música A jata se nere en la peja, supe a que resolvemos. Música 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 Niña, aguante ese corazón, o pambagueo soportado. Música 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 Y por nada mi tacuña, será pena me ose, ve esa cuera ya lleva. Música 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 Música